Desde el rincón de Romos y ya en la hacienda El Saucillo tenemos a Mariana Ornedo, que de verdad ya es copropietaria, dueña, ama y señora, igual con tus hermanas y tu señor padre, que en gloria esté y que lo vamos a extrañar bastante, pero que nos vas a contar todo para que la gente todavía se enamore más de este lugar, ¿no es así Mariana? Sí, claro, bienvenidas, un gusto tenerlas aquí Cuéntanos, todo lo que tengamos que saber de la hacienda Todo lo que tengan que saber de la hacienda, bueno la historia es bastante extensa, necesitamos que vengan a verla y a contar y a hacer un recorrido, esta hacienda data de finales del siglo XVI, ha tenido varios dueños, diferentes etapas, fue una hacienda productora de maíz, el camino real, tierra adentro, nos pasa literal aquí a 10 metros de aquí Era una importante hacienda en todo el, no solo el estado, sino todo alrededor, porque aquí concentraban toda, gran parte de los trigos, maíz y frijol, que se transportaba tanto a España como los productos que venían de España, pasaban por aquí, por aquí enfrente Mi papá la adquirió hace 45 años, más o menos, dice mi papá que lo que la gente se la vendió como tapias, porque esto estaba en tapias, ¿sí? Toda la intervención nueva la hizo mi papá, para él fue una bendición, porque él vio un poquito más allá de lo que podía hacer, la compró, empezó a trabajar, empezó a techarla, empezó a salvarla, a hacer cosas maravillosas Y pues ha estado en la familia todo este tiempo, la verdad nosotros como que no dimensionábamos el tesoro que teníamos, veníamos a alguna fiesta, no la pedía alguna vez alguien Los amigos, la familia Nunca la arreglamos, ni nada, hace un poquito menos de un año, mi papá dijo, ¿saben qué hijas? Ahí está la hacienda, a ver qué hacen con ella, pero ya, y nosotros así como que guau, somos cinco hermanas, sí, bueno, nuestra familia somos cinco mujeres y un hombre Mi papá tenía dos haciendas, y una hacienda hermosa también, que se llama San Diego, pero está en el municipio de Ojo Caliente, Zacatecas, es este otro estado Dijo, bueno, esa va para el hombre, y aquí las cinco mujeres hagan seguras Sí, también es muy bonito eso haciendo, otro día Con más calmita Entonces sentimos ese enorme compromiso de tener esta belleza en nuestras manos, nos sentamos y dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues Vamos a la obra Empezar todos estos pilares que ven recubiertos ya de canterran, solamente los castillos, había maleza, había mucho escombro, o sea, esto es otra cosa Ahorita nos sentamos las cinco hermanas y dijimos, bueno, ahorita vamos a hacer todo lo que no se ve, drenajes, luz, toda esa obra que parece que no hay nada Dimos una limpiada, habilitamos los pasillos y todo para comenzar a moverla Nuestro primer objetivo es tener todos los servicios para ofrecerla para eventos sociales, convenciones, eventos culturales, gastronómicos Nosotros tenemos, ustedes ya la vieron, salones grandes, chiquitos, medianos El sueño de mi papá era aquí ver un hotel boutique, un spa, una galería de arte Todo eso Se va a lograr De Dios lo vamos a lograr Ahorita estamos en nuestra primera etapa, es un reto muy fuerte, una inversión muy grande Pero vamos paso a paso, ahorita estamos muy contentas porque yo creo que a un mes estamos ya concluyendo la primera etapa Que es la habilitación de los baños principales Y ya para empezar a traer eventos, ya tenemos algunos agendados Perfecto Estamos trabajando muy de la mano con Secretaría de Turismo, con el Instituto Cultural Para traer muchos eventos Esta volanda, mi papá la mandó a hacer, nos la acaban de entregar hoy ¡Qué hermosa! Nos la trajeron hoy en la mañana, si queríamos llorar Increíble El domingo, aquí, vamos a hacerle un homenaje a mi papá que nos acaba de dejar, se fue al cielo Entonces ya encargamos el caballo Porque mi papá soñaba hacer paseos Hoy le dije al señor que no le entregó Oiga, apúrese porque le vamos a encargar otra cinta Va a tener chamba Entonces, como ven, el acueducto, el único en el estado Y en toda la región centro, el único, 164 arcos De medio punto, casi un poco más de un kilómetro El único conservado También tenemos por ahí un proyecto de hacer toda una esplanada Iluminación, poder hacer recorridos, que la gente pueda venir Subirse una volanda, recorrer el camino real, tierra adentro Recorrer el acueducto Tenemos nuestra comunidad que queremos tanto, que es el Saucillo Es gente muy buena Cocinan cosas muy deliciosas Deliciosas Tenemos el balneario, que ahora va a ser un parque ecocreativo Pero queremos que este proyecto salga de esta hacienda y de ese balneario Que el pueblo y la comunidad sean las estrellas Que la gente venga y salga a consumirles Que vengan aquí a pasar un rato bien Que vayan un día a nadar Otro día a pescar Otro día queremos tener kayaks Paseos a caballo De todo Queremos poner un viñedo Agave, lavanda Oye, es que da para eso y para más este lugar La verdad es una bendición Tu papá seguramente está de lo más orgulloso Y les dejó una encomienda bastante grande Una muy buena responsabilidad Que estoy segurísima que lo van a hacer con mucha, mucha facilidad Porque les gusta Porque tienen ese ¿Sabes qué? Tienen ese donde servir Y de como algo que nos compartiste Que tu papá decía algo muy, pues muy cierto Cuando le va bien a uno Nos va bien a todos Dicen que cuando la lluvia cae a todos moja Es correcto Pues bueno, hay que invitar a la gente a que venga aquí a Rincón de Romos Rincón de Romos, sí Ahorita estamos, bueno, en esa etapa de irla arreglando Esperamos más adelante tener oferta gastronómica Que la gente diga, hoy quiero tacos Hoy quiero un asado Hoy quiero los mariscos Aguántenos, ahí vamos, ahí vamos También aquí ya estamos en pláticas con los amigos del Camino Real Tierra Adentro Para hacer un museo de sitio Con mapas, con las rutas del Camino Real Que la gente pueda venir y ver Y ver todos la memoralia de eso El antiguo dueño También ya nos dice que nos va a donar muchos objetos que él conserva Bien Para un museo de sitio Entonces, pues ojalá, ojalá al rato tengamos a todo mundo Hay harta chamba Hay harta chamba que hacer, Mariana Todo el éxito del mundo para ti Para tus hermanas Y ya a través de redes sociales Tanto de ellos como del Heraldo Van a poder ver que aquí en Hacienda el Saucillo Hay miles de cosas que hacer Así que no se pierdan, obviamente, los rincones Más bonitos que tiene nuestro estado Y sobre todo, aquí en Rincón de Romos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.